Tal vez alguna vez te has preguntado ¿Quién es Manuel Turizo? Manuel Turizo Zapata, conocido en el medio artístico como Manuel Turizo, es un cantante y compositor cuyo estilo musical se inscribe dentro de la llamada música urbana. Nació el 12 de abril del 2000 en Montería, Colombia. Este cantautor comienza a ganar reconocimiento en la escena musical gracias al tema Una Lady Como Tú. Sencillo que le granjó gran popularidad. Desde muy pequeño Manuel se sintió atraído por el mundo de la música. Su madre y su hermano son músicos. Esto influyó en él y lo estimuló a tocar instrumentos musicales como saxofón, guitarra, ukelele y piano. Y aunque no logró completar exitosamente su ejecución, fue una importante y enriquecedora experiencia. En un tiempo pensó ser veterinario. Luego se decidió por el canto. Empezó a recibir clases con una profesora cubana. Este aprendizaje fue una excelente base que con el tiempo le sirvió para convertirse en uno de los cantantes más destacados del género urbano de su país. Es importante señalar que su hermano Julián, tres años mayor que él, también jugó un papel fundamental en su trayectoria como artista, pues fue uno de sus principales apoyos en los comienzos en su carrera musical. En efecto, en un principio Julián fue prácticamente su productor. Y adicionalmente le suministró información para perfeccionar el estilo que ya expresaba. Sus inicios en la música se dan cuando Manuel, con ayuda de su hermano mayor, compone el sencillo Una Lady Como Tú, con el cual se dio a conocer al público. La pieza fue producida por Sensei con firma discográfica de la industria Inc. Una Lady Como Tú caló muy bien en el público urbano y ganó millones de visualizaciones en YouTube. El 16 de marzo del 2017, Manuel lanzó el videoclip de este tema y para finales de julio contó con más de 150 millones de reproducciones. Dicha canción la escribió en un viaje cuando realizaba sus estudios de educación media. Al poco tiempo fue firmado por la reconocida disquera La Industria Inc., por lo que decidió residenciarse en Medellín. Luego, por lo agitado de la vida artística que empezó a llevar, conciertos, entrevistas, presentaciones, entre otras actividades relacionadas, le costó mucho volver a la rutina como estudiante de bachillerato y finalmente decidió terminarlo por internet. En sus primeras presentaciones se cuenta una bien importante en Cartagena, donde fue telonero del reconocido cantante Ozuna durante una de sus giras por Colombia. En ese evento, sus seguidoras corearon el tema Una Lady Como Tú. Aunado a esto, logró llenar discotecas en ciudades de su país natal. Género musical de Manuel Turizo Manuel Turizo cultiva especialmente la música urbana, en particular el reggaetón. Sin embargo, los temas de sus canciones no versan sobre drogas, sexo y de quién tiene más. Por el contrario, se enfoca en narrar experiencias que puedan escuchar personas de cualquier edad, desde los más chiquitos hasta los mayores. Efectivamente, las letras de sus canciones están escritas desde el corazón, mostrándolo más puro de sus sentimientos y con la intención de que la gente tenga otra valoración de esta música. Se ubica en las Antípodas de la Rudeza, con una propuesta totalmente distinta al resto de exponentes de este género musical. A principios de su carrera, Manuel Turizo estrenó varios sencillos. El primero, Baila conmigo. Generó grandes expectativas en el joven. Luego lanzó Vámonos, con un estilo más romántico y suave. Y también Esperándote, que ha logrado gran alcance en las redes sociales. En esa misma temporada colaboró en el sencillo Bésame de Valentino y casi en simultáneo participó en Déjala que Vuelva de Piso 21. Esta pieza se posicionó rápidamente en las listas Ad Hot de la industria musical y se convirtió en un éxito inmediato en América Latina y Europa, donde alcanzó el top 10 en varios países. En otros obtuvo numerosas certificaciones. Manuel Turizo, un joven muy talentoso y guapo que tiene a sus fans enloquecidas por sus canciones tan lindas y románticas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Yo soy Marcela Blanco para Bright Cats Media. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.